Preciosa ilusión, tú puedes ser una realidad. Preciosa ilusión, tú puedes ser una realidad. Eres enigmática, bella y cálida. Serás mi felicidad, porque las rutas del amor me transportaron hacia ti ilusión. Para romper mi soledad con tu sonrisa y llenarme de tu sinceridad. Yo saborearé tu amor, y a ti te daré mi alma. Mi pensamiento y mi corazón, pues cuando te encontré, entre los más lindos olores, entendí la esperanza, aquella tarde de hadas, que al mirarnos suspiramos por amor. Dejemos entonces, que los vientos del cielo, dancen en honor a la añoranza. Tú eres una luz con bendición, mi paraíso y un trozo del Edén con gran calor. Reirás de mis ironías, te hipnotizaré mirándote. Te soñaré, te soñaré, y te amaré, sin tardanza. Preciosa ilusión, tú puedes ser una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!